¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto, la verdad que... Tanto tiempo. Tanto tiempo, boludo. Tanto tiempo. ¿Quiénes son de Chaco, de los que están aquí presentes? Digan, yo también. Chaco, tú vencerás. El contexto de todo esto es que queremos aprender, tanto ustedes como yo, qué son los NFT, para qué sirven, etcétera, etcétera, etcétera. En el proceso, quien nos lo va a explicar es el señor John Frula, y en el proceso de todo eso vamos a ir viendo cómo se compran, cómo se venden, para qué lo querrías vender, para qué te lo querés guardar, qué es el arte, qué son las utilities, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, explicarle a la gente lo que haces. Soy un artista, en realidad, hago dibujitos medio falopas, y los vendo como NFTs, básicamente tengo una marca que se llama Peacewood. Tuvo también una colección de NFTs, que son los groupies, que son estos bichitos raros y también medio, todo medio trip y falopas. Básicamente hago dibujitos y vendo eso en la blockchain y por alguna razón a la gente le llama la atención. Y por algún motivo la compran. Esto que están viendo acá es básicamente la creación del señor John Frula. Estos son 10.000 peaceful groupies, como que se dividen en varios grupos. Están como los groupies, están los icons. Los icons son como 10 de esos 10.000, que son súper especiales. Y después entre los groupies en sí están divididos en dos, que son los groupies que están grooving, que son los que tienen el fondo estático, y los que están tripping, que son los que tienen el fondo animado. ¿Por qué algunos son más, una forma de decirlo, que es más caro que el otro o más único, si se quiere? Es como si fueran figuritas, básicamente, y tienen como diferentes rarezas. Entonces hay ciertos traits que son, por ejemplo, los ojos o la boca o la ropa o el fondo, que hay menos en toda la colección, en los 10.000, que otros. Entonces, por ejemplo, el punk jacket, la campera de cuero, un 2%. O sea que ahí... Claro, estos son como las características de... Es como compararlo con cartas de Yu-Gi-Oh. ¿Puede ser? ¿Puedo decirlo de una manera? Sí, sí, sí. Sí, con figuritas de Pokémon, esa onda es como literalmente lo mismo. Si, por ejemplo, tengo una combinación más rara de traits, básicamente el groupie va a ser más raro y, por lo tanto, la gente va a estar dispuesta a pagar más por eso. Y hoy en día creo que son como wallets únicas, o sea, personas diferentes que tienen los groupies son cerca de 4.000. En un punto compró Marshmello, creo que Shaquille O'Neal tiene un groupie también. Después Sia, la cantante. Esta es la querida mía Sia. Yo estoy fanatizado con esta foto. Que si le hacemos un pequeño zoom, vemos que en el hombro del... Vamos a llamarlo marido del Sia, porque no sé cómo se llama. Sí, no tengo ni idea quién es tampoco. Tiene un peaceful groupie exactamente en su hombro derecho. Como que hay demasiadas cosas que se pueden hacer como dentro de los NFTs y como que dentro de un proyecto en sí. Yo básicamente venía como vendiendo arte, simplemente, o sea, obras de arte. Y armar un proyecto es como que tiene otro tipo de compromiso y a la vez podés como construir un mundo alrededor justamente de eso. Entonces arranqué queriendo crear una marca, porque me parece que justamente vender NFTs o hacer un proyecto de NFT es como una buena manera de conseguir fondos para poder arrancar tu marca o lo que quieras hacer. Y bueno, empecé a armar mi mundo y supongo que hay gente a la que le cabió el arte. Y la mayoría de la gente que compró en realidad compró por eso. Después, como a medida en el camino, vi lo que se podía hacer y lo que no y empecé a agregar como cosas a este mundo que básicamente... Ese es lo que están viendo ahora, que es el universo... Peace Boy. Peace Boy. Acá, lo último que sacaste, que a mí me encantó, que ahora vamos a mostrar desde esta cuenta, son los rompecabezas, que cada vez que completás el rompecabezas podés conseguir una... Una pieza. Claro, son como esos juegos que tienen... O sea, creas una colección, tenés una comunidad de gente que la compró y que está súper involucrada. Entonces, como que básicamente son los pibes los que... Es la gente que está mirando el stream, tipo, la gente a la que le cae y, tipo, está ahí haciéndote la guante. En cierta manera, como que le damos a la comunidad cosas por ser miembro de los groupies. Exacto. Ya, tipo, como entradas a festivales, suponete, o esto de que jugás un juego y podés recibir otro NFT. O hay algunas colecciones en las que vos sorteamos white list o cosas así para que puedas mintear otras colecciones y cosas. Como básicamente eso es como tener un club privado y, nada, tenés acceso garantizado a diferentes cosas de ese mundo de Peace Boy. Sí, básicamente los NFT son cualquier archivo, digamos, digital. Está como adjunto a un token que básicamente es como una verificación de información en un instante específico. Entonces, básicamente con eso tenés como una verificación de lo que vos estás consumiendo. Fue realmente como creado por X wallet o X persona y en cierto tiempo. Entonces, básicamente no se puede mentir con la información que tiene cada token por detrás. Y hace poco, yo no estuve en Los Ángeles y había un montón de fiestas que la entrada era mostrar que tenías ese NFT. Claro, en Estados Unidos, que es en donde en realidad está el grueso de la gente que tiene NFT y que está tipo a full con todo esto, ¿no? Hay como muchas comunidades y proyectos que son de allá. Entonces, cada uno como que se hace sus propias fiestas, se hace sus propios como eventos. Y, nada, tenés que tener el NFT para entrar, digamos, como que en un punto deja de ser algo digital nada más estos bienes, digamos. A mí lo que me pasó, primero cuando lo conocí a John y después cuando él me contaba las cosas a las que iba o lo que veía, es que dije, claro, hay todo un submundo del cual no tenemos la más puta idea, sinceramente. Es el océano, pero en internet. Claro, totalmente. Y creo que está piola que se conozca o que se sepa básicamente de qué va todo eso. Y realmente, para mucha gente, también significa una salida laboral atroja. Hay gente a la que le cambió la vida directamente. Es que a mí, a mí también me cambió la vida. Yo estaba haciendo literalmente tatuajes y hacía un tatuaje que, no sé, tardaba como 4 o 5 horas y cobraba 300 pesos. O sea, era como que no tenía ni un sentido. Entonces, un día agarré y dejé de hacer eso y, de cierta manera, terminé haciendo esto. Y un día para el otro es como que, básicamente, estaba haciendo nada, que en realidad es hacer mis dibujos y todo. Sí, sí, obvio, obvio. Y haciendo it, así que una más. ¿Hace cuánto empezaste, no con los groupies, sino con los NFT en general? En septiembre del 2020. Boludo. Hace un tiempo. No, ¿qué hace un tiempo? Hace rey poco. Y, pero parece que pasan como 40 años. ¿Y con los groupies puntualmente o eso fueron tu entrada? Y con los groupies desde septiembre del año pasado. O sea, un año después de que entré en el NFT, largué los groupies. Y ahora estamos acá. Es verdad, sos muy parecido a Gonzalito de CQC así, boludo. Es como, básicamente, es, literalmente, buscar, ver dónde podés pegar la Uro, porque es lo que estaba haciendo antes. O sea, tú hacías portadas de discos y ponéle, donde iba a publicitar que hacía eso, eran como un subreddit de productores de música. O sea, iba a buscar a productores de música que sabían que en algún punto iban a necesitar una portada de discos. Claro. Y, y nada, es ver cómo entras ahí al mercado nomás. Y esto es lo mismo, es estudiarle, estudiarle y tipo, en un punto ves por dónde te metés y ahí empezás a girar en esa, en esa rueda de lo mismo. Yo desde que entendí, bueno, no entendí, no, desde que conocí el universo de los NFT, como que noté que los proyectos que prosperan, pero no los que tienen un seguimiento. Lo tenés que ir manteniendo, haciendo cosas con la comunidad, etcétera, etcétera. Parece que sí que regreses. Y creo que hoy en día, como que cualquiera que entienda eso, sepa moverse en Twitter. Twitter, porque Twitter creo que es una... Sí, Twitter y Discord es clave. Y por ahora, al menos, bastante en inglés. No sé si hay como una comunidad fuerte en español, todavía. No sé si fuerte, pero hay gente. No, que hay, obvio, obvio. Sí, pero creo que todavía no se armaron como muchas... Claro, los números que veo, digo, en tuits en inglés sobre el tema son abismalmente mayores a los que veo en español. Pero bueno, creo que con esas dos cosas y saber manejarse también en Discord, haces, podés hacer una colección... Podés hacer todo, sí, va a ser. Y mover, pero bueno, es crear toda una comunidad, básicamente. Mucha gente como que lo sobreestima el... Como hacer un proyecto y demás. Incluso yo, o sea, yo saqué y dije, bueno, saco los grupos y después me dejo de romper las bolas porque estaba re quemado. Como hace seis meses venía, tipo, todos los días haciendo las cosas. Y ahí es donde empieza, en realidad, loco. Y ahí, tipo, tenés que empezar como a alevear la marca esa. Y no sé, es como un jueguito, pero en un punto te encontrarás donde vos, tipo, tenés una marca y tenés gente laburando. ¿Cuánta gente forma parte de tu equipo hoy en día? Y hoy en día Peaceboys son como 12 personas, 12, 13 personas. De todo el mundo. Sí, hay gente de Singapur, de Colombia, de Estados Unidos, de Canadá, Estonia y del Chaco. Es excelente. Es el Chaco. ¿Entienden por qué quiero? ¿Por qué es necesario que esto se conozca? Y no sé, la verdad, si es el futuro, pero por lo menos interesante ver. Hay un par de mentes ahí que, loco, lees los tweets y no podés creer como lo que piensa la gente. Gente muy grosa, loco. Y todo disfrazado de monito, de píxeles. Sí, sí, sí. Y tipo, vos lo veis, capaz son, no sé, Elon Musk, loco, y tipo, disfrazado de un píxel, así, un punk. Sí, te pasa que por ahí estás hablando con alguien y tipo, re piola, así, te manda mensaje y demás. Y después te da cuenta que era, no sé, un G que arabe, así. Y tiene, digo, tres chitas en el patio y un bolito en el baño. Hay mucha gente muy en una. Bueno, y ahí pregunta justamente Jota si sí o sí en Ethereum es la aposta para vender NFTs. Antes estaba Hisetnunk o Hiketnunk, no sé cómo se pronuncia. Pero era como este lugar donde compraba todas las cosas en Teso y que era literalmente como falopa. Es como otro tipo de mercado, básicamente. Es todo muy barato, está muy bueno para arrancar y como empezar a meterte, a mintear tu obra, a vender y aprender. Pero creo que en un punto como que tenés que pegar el salto, de última como con la plata que haces ahí. Pegar el salto y gastar un poco y mintear en Ethereum que me parece que es como lo que va a perdurar en el tiempo. Si no tengo un mango, el querido Paul Delon, si no tengo un mango, ¿puedo meterme igual en el mundo de NFT? Y sí, pero algún manguito vas a necesitar. O sea, sea para una transacción de algo gratis que te... O sea, aunque tengas algo gratis que te lo tengan que dar, básicamente vos lo tenés que aceptar por ahí. Y aceptar esa transacción cuesta plata. O sea, todo en Ethereum y en la blockchain es como transacción. Es como si tuvieras que aceptar todo. O sea, vos querés comprar algo y tenés que verificar que la colección esa tenés que aceptar. Después tenés que verificar que el Ethereum se va para acá, hace esto y tenés que pagar siempre. Entonces me parece que sí se puede, pero que algo tenés que tener. Pero nada, yo vendí skin del counter cuando arranqué a mintear y me compré Ethereum. O sea, hay manera de hacer eso. Bájense el counter, jueguen, agarren la skin y vendan toda la puta. Para mucha gente quizás estar escuchando todo esto puede parecer medio un chino. Pero si confían para mí en el proceso en que vean, porque vamos a mostrar todo, cómo se crea una billetera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si ven todo ese proceso, yo creo que a la larga la terminás entendiendo. Lo principal es que para comprar, vender o tener NFTs, en este caso de los que nosotros estamos hablando, tienen que tener una billetera en Metamask. Eso es como, estoy en lo correcto, es como la base que es tener una billetera en Metamask. ¿Qué es, si tenés que explicar qué es una billetera para los Ethereum? Básicamente es, o sea, todo esto que tiene que ver con cripto y Metamask y las Wallet Ethereum y más es Web3, básicamente. Es como un paso más, obviamente la Web2, pero que es como Facebook y las redes sociales y el login que es como mail y contraseña y demás. Bueno, en Web3, básicamente tus credenciales no tienen como un mail, un nombre, un apellido y una contraseña. Es como que solamente tienen una cantidad de números y letras, que es como tu dirección anónima en Internet. Y eso es Metamask, es como tu credencial, básicamente, que dice, mirá, soy yo el que tiene la Wallet. ¿Alguien me pregunta si hay que pagar para hacerse una billetera en Metamask? No, 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 todo gratis. Esto es todo gratis. Esta página en la que estamos ahora es Metamask, ahí les vamos a pasar el enlace. Antes de que entren a buscar Metamask y demás, fíjense de seguir el link que pasamos o de entrar al link que es metamask.io porque hay un montón de otros y por ahí vos googleas y te sale un anuncio y que se va a tener... Cliqueas eso y entras a una página cualquiera donde te registraba por mandar tu plata en algún punto y cagaste. Así que sigan el link ese y fíjense de que sea la página oficial. Y cuando pongan descargar en el botón azul que aparece allí, se les va a decir instalar Metamask para el navegador que estén utilizando. Les va a aparecer exactamente esto en pantalla. Apretan el otro que dice yet, let's get set up. Apretan, oprimen en ese botón y automáticamente va a solicitar una contraseña. Después le voy a dar un combo de 12 palabras, si no me equivoco. Sí, 12. De 12, que esas 12 palabras se las voy a quitar la música. Atentos, atentos. No se las pueden olvidar, no las pueden perder mejor dicho porque no te vas a memorizar 12 palabras. Atentos en un papel, lo mejor es que ni les saquen fotos por si alguien te saca el celular. Exactamente. Mucho menos mandárselas por mail o esas cosas que hacen ustedes. En el grupo por uno mismo WhatsApp. Agarren y escríbanla en un papel literalmente y guarden ese papel o no sé, sobre un metal o algo así. Nada, los que tienen plata en serio digamos por ahí incluso compran estas bandejas de metal donde se pueden como grabar las palabras. Pero básicamente esas palabras son lo que van a necesitar después para acceder a esa plata y si la pierden literalmente no hay un soporte de Metamask o un soporte de la blockchain que te la consiguió. O sea, no existe. O sea, a diferencia de Facebook, que si te olvidas la contraseña apretás, olvidé mi contraseña. Acá eso no existe. No hay una base de datos básicamente. Entonces no pueden recuperar esa clave. Por lo tanto, si en algún momento la pierden y llegan a, no sé, perder la computadora o se desloguean de la billetera, sencillamente no hay forma de volver a acceder. Así que esas 12 palabras las guardan perfectamente. Y si no me equivoco, una vez que ya tengan esas 12 palabras y pongan que las guardaron, ya tienen su Metamask ahí. Sí, ya tienen su Metamask. Y eso tiene una, básicamente lo que les crea es como una dirección de Ethereum en la blockchain. Entonces tienen ahí un conjunto de números y caracteres que eso es como sus credenciales. Esos son ustedes básicamente. Pueden poner a higuita o recibir. Si alguien les dice, che, te voy a pagar el sueldo en Ethereum, le pasas esa dirección y ahí te mandan Ethereum. Así que esas 12 palabras no se las dicen a nadie, no hacen nada y tampoco las pueden cambiar y tampoco las pueden modificar ni olvidárselas. Es un secreto con ustedes. Es un secreto con ustedes mismos y van a tener que aprender a guardar un secreto básicamente porque si ponen plata ahí va a estar su dinero. Así que tengan mucho cuidado. ¿Cuál es la onda de NFTs que te pagan cuando lo vendés pero también cuando se revende? Son los sistemas de regalía que tienen cualquier marketplace que básicamente podés poner. Yo por ejemplo creé una colección de 10.000 groupies. Por cada venta yo puedo elegir cuánta cantidad de esa venta, cuál es el porcentaje de esa venta que va hacia mí porque soy el creador, porque tengo ganas y porque sí. Sí o sí después de cada venta que hay te llega ese porcentaje. Automáticamente eso no pasa por ningún lado. No es nada, o sea es así, se revende y te llega la plata. Ah y ahí un loco había preguntado si Metamask es solamente para Ethereum y si es solamente para Ethereum. O sea nunca van a poder mandar como Bitcoin a una wallet de Ethereum o Ethereum a una wallet de Bitcoin o de otra cripto. Si sentís que esa wallet está vulnerada por algún motivo, porque un amigo vio algo, transferíte tus fondos y créate una nueva, no hay ningún problema. Básicamente el Metamask es como si vos literalmente carrearas como tus credenciales y vos entras a una página y como que mostras la credencial y te dan acceso. Y así funcionan un montón, o sea todos los marketplaces como OpenSea justamente y Luxrayer y básicamente todas las páginas de los proyectos y las páginas en Web3. Es así, o sea es como la manera de loguearse en una página. Es como que vos pongas tu mail y tu contraseña en Instagram, bueno es lo mismo. En la Web3 es todo con Metamask y tu wallet de Ethereum básicamente. Soy diseñador a textil, ¿me sirve? Sí, sí, sí. Yo es más laburé con una empresa que hacía ropa para el metaverso y tenían, literalmente hacían como todo ropa re loca en 3D, era como súper futurista. Y yo hice un par de los patterns y demás, como las telas digitales que tenían esas ropas. Esas ropas y re loco era todo literalmente una marca con una diseñadora, con un montón de gente así que en realidad labura lo mismo que una prenda en vida real pero en 3D y en la computadora. Pero sí hay lugar para todo en los NFTs, ese es el tema. Estoy seguro que muchos de ustedes como que si lo piensan lo suficiente pueden entrar de cierta manera, no solamente en esto de comprar y vender proyectitos, proyectitos pero si no meterse en la Web3 y conseguir un laburo ahí o empezar a laburar, digamos, básicamente. ¿Se pueden vender fotos? Pregunta Nacho. ¿He visto fotógrafos en un principio? Sí, sí, hay un montón, sí. Se puede vender cualquier cosa. Claro, para mí el problema, o sea, no el problema pero digo la dificultad es encontrar quien lo compre. Claro, claro. ¿Cómo encontrás quien lo compre? Y bueno, justamente eso volvemos, es como desarrollar esa comunidad. Para mí, como que hay dos claves que es Discord y Twitter, lo hablamos al principio, y creo que si en Twitter, esto siempre lo aconsejaba Tommy García, si en Twitter empezás a seguir a gente que es tan lesa, ves que compra, que vende, a quién le vende, empezás a seguir a esa gente que le está comprando, es como decía Don Hoy, ir encontrando el hueco y armarte un poco el camino en base a eso. Sí, si sos artista, básicamente te tenés que meter en Twitter, tenés que ver de seguir solamente gente que esté en esa de los NFT o del criptoart y demás. Entonces, seguí solamente a esa gente y es como literalmente entrenás el algoritmo y tenés toda la data de eso todo el día. Yo así, básicamente me metí y empecé a hablar con gente, con artistas, con colectores, y conocés gente y la gente te soportea también porque estás ahí. Y es como todo muy, como una unión así entre toda la comunidad que es Reza Pag, que es como, bueno loco, si vos estás acá y estás tratando de vender esto en esto, y estás todos los días metiéndote acá, como que por algo lo estás haciendo. Y yo creo lo mismo, entonces hay un montón de gente que nada, apoya que los artistas justamente se metan en eso. Por ejemplo, si querés vender fotos, creo que es entrar y ver, bueno, a ver quién compra fotos. Y vas encontrando, y lo seguís en Twitter y haces algo. ¿Cómo encontrás quién compra fotos viendo quién vende fotos? Claro, eso. No sé, básicamente, tipo, seguís gente que hace lo que vas a seguir. Que haga algo parecido a vos y eso por consecuencia te termina haciendo llegar a un montón de... Para mí es buscar un toque y en cuanto encontrás a un artista parecido, me siento un viejo cuando le enseñé a usar... Me siento mi viejo cuando le enseñé a usar el mail, dice un poco más. Y es que es un poco así, pero porque... Y está bien que sea para mí, porque como que demuestra que la tecnología está avanzando y hay cosas nuevas. A veces lo más cercano a la tecnología extraterrestre, por el momento. En Palermo faltan los groupies. Es verdad, hay muchos, pobre Dave, y no hay... Vamos a pintar unos groupies, vamos a pintar unos groupies. Y no hay groupies. Hacen falta... ¿Hacen falta groupies en Palermo? Es una frase espectacular. Sí, hace falta groupies, pero no, hace falta groupies. Es la nueva banda musical. John, ¿qué es lo que te lleva siempre parecido...? Hoy tengo un pelo de Minerva que me está volando por la cara. ¿Qué es lo que lleva siempre que es parecido a un pendrive pero no lo es? ¿Qué es? ¿Para seguridad? Pregunta. Ese es el ledger, que sí es básicamente como un pendrive, que en realidad es una wallet offline, te diría. O sea, tenés toda tu información en esa porquería y nada, ahí está toda la cripto o NFT que vos quieras poner. Me avisan que falta groupies en Palermo, ya tiene fecha en Nicento para el fin de semana. Es todo muy rápido en Palermo. ¿Pensás armar otra colección? Pregunta el Rusito. Sí, lo voy a hacer en algún punto y es más, dentro de poco voy a hacer como una que son como hongos, que básicamente los groupies comen y se convierten, o sea, pasan a otra dimensión y se convierten en 3D. Y ahí es cuando se convierten como personajes que se pueden jugar realmente en el metaverso. ¿Las colecciones como los groupies que son tiradas de 10.000, ¿se hacen uno por uno? Porque el I por ahí que también se pueden generar a través de un software. No, no se hacen uno por uno, justamente se generan a través de un software, porque si no, no hay manera que hagas 10k así a mano. Básicamente lo divertido es eso, es como si hicieras una colaboración con la computadora, porque yo por ejemplo dibujé todos los ojos, la boca, las gorras, la ropa. Y le decís a la compu, tengo esto. Claro, vos le das de comer a la computadora esa info y te tira tipo tags estos 10.000. ¿Tenés algo que la gente pueda, no tuyo, digo en general, que consideres que el internet está piola, que si alguien quedó manija, tipo puede entrar y leer un poco más del tema, pero así más friendly? Si saben inglés, ir derecho como a la gente que está ahí en esa, digamos, o sea, no sé cómo decirles que lleguen ahí, pero lo más simple es ponerle, te vas y ves a quién sigue tal artista o qué, o cada colector o cosas así, y te vas metiendo entre la gente que está tuiteando eso, digamos, y no lo filtras como por esta gente que como que se nutre de otra gente para contártelo. Claro. Es como ir tipo al núcleo de las cosas. Podemos hacer lo siguiente, esto lo estamos debatiendo en vivo, con la cuenta del HGM, seguir a cuentas que consideramos que son nutritivas y que les pueden servir para tener data, pueden seguir a la cuenta y ver a quiénes seguimos, creo que se puede hacer tranquilamente eso. Y vamos a intentar seguir a gente que nosotros, ahí insisto, ya estamos entrando en un terreno de cosas que a nosotros nos parecen. Siempre lo mejor es cada uno hacer su investigación por su lado y demás, pero si podemos dar una mano de esa manera, bienvenido sea. ¿Qué vamos a hacer más adelante? Más adelante vamos a poner, vamos a hacer un fondo básicamente donde vamos a tirar Ethereum y vamos a empezar a ver algún par de proyectos para comprar y hacer como una wallet manejada por nosotros, pero que en realidad va a ser básicamente de todos nosotros los que estemos acá los miércoles mirando esto. Y nada, vamos a ir siguiendo proyectos y viendo qué onda, cómo justamente hacer su research para ver si están buenos o no, qué cosas se pueden hacer o se hacen en el metaverso y en la web 3. Insisto, la idea de esto es que todos aprendamos un poco juntos y que vayamos viendo sobre la marcha. Es más, también pueden pasar colecciones y las vemos en vivo y vemos qué onda y por ahí si están buenas, qué sabe, capaz le pegamos un par. Es la idea, la idea es seleccionar, pusimos una cantidad puntual de Ethereum en esa wallet y vamos a gastarla en los proyectos que consideramos que están piolas y la idea es hacer un seguimiento de esos proyectos, mostrarles el Discord, no sé, como para mí algo muy clave en los proyectos que es como el hype que se va generando alrededor de todo. Así que la idea es básicamente que vean eso y mostrar todo, el server de Discord, el Twitter de esa cuenta, OpenSea, cuánto subió, cuánto bajó, por qué, si es que hay un por qué, si están por largar algo nuevo. Pero bueno, básicamente veremos proyectos entre todos. Todos los miércoles a la noche en Chaco va a ser mucho solo en esa ocasión. Ay no, entré en la secta de los NFT. Es que, qué sé yo, para mí es interesante y es como un mundo digno de conocer y de ahí después cada uno sabrá si le interesa o no le interesa meterse más a fondo o no. Para mí todo el mundo cripto es ver si querés ir más deep o quedarte ahí. A mí me está parte de que lo descubrí ese universo, me gusta el concepto. Y terminás dándote más adentro, más adentro. Pero uno tranquilamente puede decir, hasta acá estoy bien. Si te fregas en un momento, estamos en el 2022, esto es completamente nuevo. El tema es que ahora con internet es como que todo se mueve rápido y es como, uy, 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 tengo que meterme en esto para gente. El tema es que hay mucha gente que ya está como tan temprano todo eso que hay gente que lo está construyendo y es como que... Eso. Para mí lo que empieza a suceder es que empieza a ser cada vez más grande la brecha entre los que están hace muchísimo remetidos y las cosas nuevas que van saliendo con los que recién están como viendo a ver qué onda. Y para mí esa es la cabada, que se está haciendo re grande esa brecha y hace que los que todavía no se metieron piensen tipo, uy, no, no entiendo nada, eso es todo nuevo. Y empieza a generarse esa cosa medio rara. 20 de abril, 2030, prometo solucionar los errores que están sucediendo en este momento que no sé por qué suceden. Mira con el que viene es 4.20, loco. Claro, uy, el día que sale lo tuyo. Claro, sí. Uy, le contás rápido a la gente que se viene ese día. Sí, justamente el 4.20 sacamos como un marketplace, el token de, si bien está afuera el token de Peace, que es el token de Peace Void, se va a poder tradear en los exchanges y sacamos merch, que nada, es como una pequeña tira de ropa que está muy piola, que se compra con Peace o con Ethereum y que es ropa verificable. Es como que básicamente tiene una etiqueta que vos acercás tu celular y te lleva a Etherscan, que es donde se verifica toda la data de quién tiene esa prenda, así que está muy bueno. Y eso lo sacamos del 4.20, así que terrible episodio, vamos a decidir. Yo al tener un groupie, lo tengo saqueado en esta página y por tenerlo ahí estoy recibiendo este token, Peace, esta moneda de este universo que John creó y lo estoy guardando. Y ahora después, cuando el 20 de abril, es decir, el miércoles que viene, salga la colección de ropa, el merchandising, ponele, de Peace, yo teniendo esos tokens, esos Peace que gané por haber comprado el groupie, puedo comprarme un merchandising. ¿Sí es lo correcto? Sí, sí, y también obras de arte como en nuestro propio marketplace. Exactamente. Acá está, por ejemplo, este es el que yo tengo. Qué hermoso, grú. Es mi Peaceful Groupie. Gracias, muchas gracias. Y lo tengo ahí staqueado, barra guardado en esta bóveda, que es Peace Void. Y estas son otras piezas que me gané por completar un rompecabezas. Son como pequeños jueguitos que hace acá el artista de la familia. Les agradezco nuevamente. Lo dejamos con la escena final mientras se junta la gente para el raid. Gracias por haber estado. El stream que viene miércoles 20.30 estaremos aquí analizando proyectos para ver qué compramos en OpenSea. Gracias y aguante Chaco. Aguante Chaco. Es así. Gracias Chubil. Los amamos. Pero muchísimo. Hasta luego. Bye bye.